Dieta para ganar músculo. Para aumentar la masa muscular es crucial adoptar un enfoque de nutrición que apoye el entrenamiento de resistencia y el crecimiento muscular. La proteína es el macronutriente más importante para este objetivo, ya que proporciona los aminoácidos necesarios para la reparación y el crecimiento de los tejidos musculares. Se recomienda consumir entre 1.6 y 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Fuentes de proteínas de alta calidad incluyen carnes magras, pollo, pescado, huevos, productos lácteos, legumbres y suplementos de proteína como el suero de leche. Además de la proteína, los carbohidratos son esenciales para proporcionar la energía necesaria durante los entrenamientos. Se deben consumir carbohidratos complejos como arroz integral, avena, pasta integral y vegetales. Estos carbohidratos ayudan a reponer los depósitos de glucógeno de los músculos, mejorando el rendimiento y la recuperación. Las grasas saludables también juegan un papel importante en la producción de hormonas y la absorción de vitaminas. Incorporar fuentes de grasas saludables como aguacates, nueces, semillas, aceite de oliva y pescados grasos pueden beneficiar al crecimiento muscular. Muy bien, y ese es el tema que vamos a llevar a cabo en esta mañana, el aumento de masa muscular hoy en nutrición deportiva. Nos acompaña la licenciada Sofía Escobar. Sofía, bienvenida, ¿cómo está? Gracias, Pam, súper contenta de estarla acompañando y buenos días a todos. Gracias también por venir, Sofía, y de verdad que es un tema muy importante porque la masa muscular es algo importante en nuestro cuerpo mantenerlo bien también y saludable. Sí, yo creo que es un reto y es algo que psicológicamente también ha cambiado porque normalmente nosotros nos enfocamos mucho en cuántas calorías consumimos, en cuántas calorías quemamos, ahí andamos bien pendientes de estos relojes, ¿verdad? Inteligentes que nos dicen cuántas calorías puede usted quemar en un ejercicio, pero cuando una persona se está sometiendo a un plan de entrenamiento y a un plan de alimentación para masa muscular, la dieta y la comida es totalmente diferente. Mucha gente incluso le tiene miedo a estos tratamientos porque aquí se va la idea de comer poco, sino que uno tiene que comer, ¿verdad? Bastante, pero limpio, porque a pesar de que queremos subir la masa muscular, lo tenemos que hacer de la manera más limpia, con alimentos buenos, con muchísima proteína, porque aquí juega un papel muy importante la proteína. La proteína, imagínese, PAMI, que es la que nos construye esa masa muscular. Es casi imposible o nulo para el cuerpo, si usted quiere estar en un plan de entrenamiento para masa muscular, no consumir proteína. Entonces, este es como nuestro ADN, ¿verdad? Esto nos interesa tanto que el paciente consuma proteína para que pueda construir este músculo. Sofía, a veces pasa también que uno se pesa, tiene una báscula en casa, se pesa, se pesa, se pesa, y pasa que sí, estoy perdiendo peso, pero no me siento más fuerte, no me siento mejor. ¿Será porque solamente me estoy enfocando a veces en esa pérdida de peso, pero a veces no me doy cuenta que el músculo es el que estoy perdiendo? Sí, y ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros estamos pesando y pesando, incluso si estamos en una reducción de peso, nos trauma ver que el número va para arriba y no para abajo. Y nosotros decimos, puchica, ¿cómo es posible que comiendo limpio, que comiendo una diatipo calórica, donde no estamos comiendo tanta grasa, tanto carbohidrato, el número en la báscula vaya para arriba? Pero se dice que una libra de músculo pesa más que una libra de grasa en cuanto a volumen. Entonces, por eso es que nosotros a veces no bajamos de peso, sino que el peso se mantiene, pero estamos en ganancia de masa muscular. Por eso hay que quitarse ciertos tabús de que solamente el peso es el que le va a dar la dirección para saber si está o no haciendo las cosas bien. Aquí entra en cuenta el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo. ¿Cómo se toma esto, PAME? Con una báscula que debe impedancia y también con el famoso caliper, ¿verdad? Que nos sirve a los nutricionistas para saber si usted está o no perdiendo grasa y ganando masa muscular. Además, yo siempre les digo a mis pacientes que están en dieta para masa muscular que es importante tomarse fotos porque a veces en las fotos podemos ver bastante los cambios en cuanto al cuerpo, cómo se ven los músculos un poco más marcados, la piel mucho más pegada al músculo. Entonces, todo eso es bien importante. Entonces, en la dieta de masa muscular hay ciertos tips que quiero decir ahorita por si usted quiere empezar, ¿verdad? Y que nos está viendo en casita a tener un poco más de ganancia de masa muscular. Número uno, la evaluación, PAME. No sabemos si podemos tener una dieta de masa muscular si no nos hemos evaluado. Primero, es importante estar en un buen peso porque muchas veces hay gente que tiene quizás 30, 40 libras de sobrepeso y se quiere someter a una dieta para aumento de masa muscular. Entonces, yo les explico, mire, lo primero tal vez es bajar la grasa, bajar un poquito de peso y tal vez no llegar al peso, imagínese que fuera un 120 y la persona se quiere quedar en 130. Podemos ocupar esas libritas para convertirlas en músculos y bajar la grasa. Pero sí, si una persona tiene sobrepeso u obesidad, no es recomendable una dieta para aumento de masa porque siempre va a tener, si está aumentando algo, va a aumentar también el peso. Entonces, la evaluación es importante. Sí. Ok, o sea que primero debo de bajarle como a mi grasita para yo iniciar a fortalecer ese músculo porque se fortalece con una buena alimentación también. Sí, bueno, miren, no está escrito en piedra, todos los metabolismo son diferentes, pero es muy difícil aumentar masa y perder grasa. O sea, esto normalmente en la teoría dice que no se puede, pero hay metabolismo que permiten en un déficit calórico aumento de masa porque todos los cuerpos son diferentes, pero son dietas totalmente diferentes. Si usted quiere aumentar masa, le va a subir a sus calorías. Si usted quiere bajar grasa, muy probablemente va a tener una dieta hipocalórica. Entonces, esta dieta de masa muscular puede ser de 5 a 6 tiempos de comida. Y este es el tip número 2. ¿Por qué es importante racionar esta alimentación? Porque hay más calorías. Entonces, no es bueno comerse todas las calorías en 2 tiempos. Por ejemplo, esta gente que solo desayuno y cena. No, sino que repartir los tiempos de comida y así repartimos las comidas. Entonces, siempre que usted va a hacer una dieta de masa muscular, divídala en 5 o 6 tiempos. El tip número 3, y esto es importantísimo, no deje de lado la proteína en la dieta. ¿Y qué es la proteína? Pues el pollo, la carne, el pescado, las claras de huevo también, el famoso salmón o el atún también, que es un poco más de bajo costo, ¿verdad? Es importante también en esta dieta agregar el aceite de oliva, el aguacate, carbohidratos. No le tengan miedo a los carbohidratos si usted está en aumento de masa porque estos le van a dar la energía para que usted haga bien su ejercicio, como la quinoa, el arroz integral, el arroz blanco, el camote, que es súper bueno también, es rico. Algunas veces papa. ¿Qué va a pasar aquí, Pame? Las formas de cocción tienen que ser asados o a la plancha, ¿verdad? Ya no papas fritas. No arroz frito, ¿verdad? Sino que un arroz al vapor podría ser, o una quinoa. También algunos vegetales, como por ejemplo el brócoli, la coliflor, la espinaca, los vegetales verdes, son importantes en el aumento de masa muscular. Así como lo ves en una dieta limpia. Como aparecía Popeye, de verdad no era mentira, porque comía espinaca y le crecían los músculos también. Sophie, aquí que usted habla sobre la proteína, hay personas que a veces que desean aumentar de masa y vemos las opciones de la proteína en polvo. ¿Qué pasa con aquellas personas, porque yo he escuchado mucho, que dicen, no, es que eso es malo, le va a caer mal a tu riñón, la proteína en polvo te va a hacer daño porque no es natural. La va a engordar. La va a engordar también, con todos esos mitos o creencias que hay de las personas. ¿Qué tiene usted como experta en el tema para decir? Realmente es un mito. Lo que ven ahí de Pame, que es un scoop de proteína, equivale más o menos a 25 gramos de proteína. Esto es como que si usted se comiera, Pame, tres o cuatro onzas de pollo, carne o pescado. Entonces, una persona más que todas las mujeres, no llegamos al requerimiento de proteína en nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces es importante suplementar la dieta con un scoop de proteína, con dos scoops. Ahí va a depender, ¿verdad? Por eso nosotros como nutricionistas hacemos un cálculo para saber cuánto es la proteína. Y cuando estamos en aumento de masa muscular, le sumamos a gramo por kilogramo de peso. Así se calcula dependiendo de su requerimiento. Entonces, no le tenga miedo a la proteína. La proteína no engorda. Ojo, trate de buscar proteína de alto valor biológico. Trate de buscar proteína sin azúcares añadidos. Me encantan las proteínas que son cero carbohidratos porque solo lo único que estamos comiendo ahí el nutriente es de la proteína. Y ojo, vea su bote de proteína, que normalmente son botes bien grandes. Lea las etiquetas. Y entre más sellos de seguridad tenga, es porque la proteína ha pasado por más requerimientos para ser, ¿cómo se llama? Validada o aprobada. Entonces, sí es importante que usted no se vaya por cualquier proteína. Porque ahorita en el mercado hay muchísimas proteínas. La proteína es muy buena para el aumento de masa muscular, pero vea que sea una proteína limpia. Ojo, si es una persona que padece de hipertensión, diabetes, ¿qué puedo decir? Enfermedades renales. Lo mejor antes de tomar proteína es pasar una consulta porque el especialista le va a indicar cuál es la que usted tiene que tomar. No es cualquiera. Igual, si usted es una persona que tiene un niño con bajo peso, tienen que indicarle cuánto. Tal vez no sea el scoop completo, sino que sea medio scoop. Si usted es una persona que come bien, que le gusta el pollo, la carne, el pescado, claras de huevo, tal vez no es necesario suplementar. Este ejemplo es lo que yo les digo a mis pacientes. Usted va del punto A al punto B en una camioneta del año y usted va del punto A al punto B en un carro viejito del 80. Siempre va a llegar al punto B, siempre y cuando el carro funcione. Pero la proteína en este caso va a hacer que usted llegue más rápido. Si a usted no le urge, si usted está en un proceso que quiere aprender a comer, no es necesario suplementar con proteína. ¿Cuál es el suplemento que es bien básico para el aumento de masa muscular? La creatina. La creatina es un suplemento que se ha estudiado por años. Entonces la creatina sí nos va a ayudar a tener mucha más fuerza en el entrenamiento, porque eso sirve también para mí. De nada le va a servir querer aumentar masa muscular y comer bien poquito. Hacer un déficit calórico que cuando vaya al gimnasio no va a poder levantar esas pesas. Y en el ejercicio también, y es importante decirlo, no importa tanto las repeticiones, sino que cuánto usted le vaya sumando a las pesas. Si usted quiere ver más tonificación, no le tenga miedo a llegar al fallo. Entre seis, siete repeticiones es suficiente, pero vaya aumentando de peso. No se quede solo, ah, ya puedo hacer doce, hoy voy a hacer veinte. No, vaya aumentándole el peso a esas pesas, a esas mancuernas, para que usted vaya creciendo en masa muscular. Sí, es muy importante, ¿verdad? Son diferentes, todo es un equilibrio y todo es un acompañamiento de todo, ¿verdad? La alimentación, suplementación, el ejercicio, el dormir. También hemos escuchado, Sofi, que ayuda a aumentar la masa muscular. Si la gente no duerme, sus siete, ocho horas al día no aumenta de masa. Incluso baja y sube de peso. ¿Por qué? La quema de la grasa se da en la noche, cuando uno está dormido. Entonces, si usted no duerme bien, ese músculo no va a crecer. Así que trate de dormir ocho horas por lo menos al día. Si usted está en aumento de masa muscular, evite el alcohol también, el cigarrillo. Tenga buenos hábitos también diarios. Haga ejercicio, tome mucha agua. La hidratación también le va a ayudar. Ok, ya para ir finalizando, Sofi, se nos había olvidado que usted traía este tip también así rapidito. Si lo podemos explicar para que las personas también lo puedan optar en casa. Una receta súper rápida es, ustedes pueden poner una taza de yogur griego o natural. Le agregan un scoop de proteína. Aquí son tres cuartos. Para mí es suficiente con esta cantidad de yogur, tres cuartos de proteína. Le agregan una cucharada de mantequilla de manío de almendras. Lo remueven y lo meten al freezer por dos horas. Encima le pueden agregar granola o puede ser de estas cubitos de chocolate oscuro y es como un sorbete de proteína. Y es una merienda perfecta si usted está en aumento de masa muscular. Y esta no me engorda, como a veces decimos, ¿verdad? No, para nada. Al contrario, le va a dar mucha energía, es saludable y pocas calorías. Tiene como 110 calorías. Súper bien. Sofí, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo las personas la pueden contactar también como nutricionista para poder cumplir esos objetivos? Hoy decíamos, es lunes, inicio de semana, inicio de mes también. Hoy puede ser un día perfecto. Bueno, en Instagram como arroba como come Sofí y en Facebook como nutricionista Sofía Escobar. Ahí están apareciendo en pantalla los contactos. Haga su cita con Sofí para que pueda cumplir, de verdad, todos esos requerimientos. No solamente de masa muscular, hay personas que quieren bajar de peso también, pero lo mejor es hacerlo de manera saludable. Y para eso, Sofí les va a poder asesorar. Gracias, Sofí. Gracias, Mami. Feliz día. Igualmente, nosotros vamos a continuar y también Adri tiene información para todos ustedes. .